¿Quién viene a verme? Tu abogado. Siéntate. Vine aquí para advertirte, Mustafa. Vine para decirte que pares con esta estupidez. Te pusieron aquí por la llamada telefónica. Si intentaras hacerlo de nuevo, si intentas molestar otra vez a Fatma Gul, esto se pondrá peor. Es verdad que se van a casar. ¿Escuchaste lo que dije, Mustafa? Si la llamas o la escribes otra vez, habrá otra denuncia en tu contra y recibirás sentencia adicional. Solo responde a mi pregunta. No estoy obligado a decirte nada. Solo dime una cosa, por favor. ¿Es verdad que Fatma Gul y Kerim se casarán el 5 de mayo? Te lo ruego, dime la verdad. ¿Por qué quieres saberlo? Para poder rendirme. Fatma Gul aún no es de Kerim. Lo sé. Es decir, sé que aún no han consumado su matrimonio. Eso mantuvo mis esperanzas. Pero necesito saber si se van a casar por segunda vez. Necesito saberlo para despegar mi mente. Sacarla de mi corazón, borrarla. Y no sufrir más. Dejar de soñar en vano. Tienes que hacerme este favor, Homber. Por favor, dime la verdad. Sí, habrá una boda ese día. No hagas nada estúpido, Mustafa. Ni cartas, ni llamadas. ¿Entendido? No hagas nada que los altire. No pagarás un costo muy alto. De acuerdo. Descuida, no haré nada. Dejaré que sean felices. Dejaré que sean felices. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.